Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. El reconocido cantante nacional Oscar Andrade generó una intensa polémica al expresar serias críticas hacia el presidente activista comunista nefasto Gabriel Boric durante una aparición en el programa La Caja de Pandora, de la red. Andrade calificó a Boric como un aficionado y acusó a las Naciones Unidas de manipular al mandatario para destruir el país. Estas declaraciones han provocado un intenso debate en redes sociales y entre los seguidores de Andrade y del gobierno de Boric. En cada una de sus afirmaciones, Andrade dejó humillado y en ridículo a Boric. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Y que fue la primera canción que salió, digamos, una crítica a la dictadura en ese tiempo. Hoy día no sé qué tan dictadura es en realidad. Qué tan dictadura fue. Y según yo fui llamado... ¿Por qué fue dictadura? Yo conocí dictaduras después en Corea del Norte, en Cuba, y realmente Pinochet parecía dictablanda. O sea, él lo dijo, dentro del general Pinochet hay una falsificación real de dictadura. Estamos pagando nuestra ignorancia como pueblo al haber elegido a un amateur que no tenía nada de mérito, ni siquiera fue un buen estudiante. Y ellos son unos amateurs que se aprovecharon de las circunstancias y pasaron del aula. Llegaron y se instalaron ahí, no les trabajaron un día a nadie, nunca hicieron una empresa, nunca dieron trabajo, nunca tuvieron una familia, nunca tuvieron responsabilidades. Y se echaron un buque encima. Acuérdense que eran cinco temas que habían en disputa. Nadie pidió cambiar la constitución, nadie. Eso fue unidad de 7 días del Partido Comunista, que viene encargado de la Nación Unida, cambiar la constitución para que los países se bajen los pantalones y puedan deshacer e implantar el gobierno mundial. Líticos que lo califican como el peor gobierno de los últimos 10 años de Chile, ¿tú estás de acuerdo con eso? Yo diría que de los 200 años. Pero las cantaba igualito. ¿Cómo te nació el bichito del activismo político que ha marcado un poco tu carrera también? Es que yo creo que los músicos, sobre todo los creadores, estamos absorbiendo temas todos los días. Temas de distintas índoles y evidentemente que uno está inserto en este mundo, en este plano tridimensional. Y tú no eres ajeno a todo lo que está sucediendo y nos toca. Entonces de pronto hace una canción, yo hice el año 81, 80, 81, hice una canción que se llama Noticiero Crónico. Y que fue la primera canción que salió, digamos, una crítica a la dictadura en ese tiempo. Hoy día no sé qué tan dictadura en realidad. Qué tan dictadura fue. Y fui el primero que hizo una canción que destapó todo lo que la gente quería expresar. Y fue un boom que duró muchos meses. Y gracias a ese boom yo fui llamado... ¿Por qué cuestionaste que fue dictadura? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué cuestionaste que fue dictadura? Porque yo conocí dictaduras después en Corea del Norte, en Cuba y en la RDA. Y realmente Pinochet parecía dictablanda. O sea, él lo dijo. Dentro del general Pinochet hay una frase sobre él. Imagínate qué tan dictablanda fue que todos los artistas de oposición cantábamos en el Festival de Viña, cantábamos en televisión. Y en esos países comunistas no se puede. Oye, Oscar, tomando un poco tus palabras, ¿cuál es el análisis que haces tú del Chile 2024 en todos los ámbitos, especialmente en el político y lo que está pasando hoy socialmente? Yo creo que estamos pagando nuestra ignorancia como pueblo al haber elegido a un amateur que no tenía nada previo, nada de mérito, ni siquiera fue un buen estudiante, como toda esa generación. Ellos hablan de nuestra generación y lo único que han hecho es desprestigiar a su generación. Para mí no me cae la menor duda que en esa generación de jóvenes hay gente brillante, hay gente que iban a la universidad a estudiar, no a hacer tomas ni protestas. Y esa gente, desgraciadamente, no está en el gobierno y están los que iban a hacer tomas y protestas y iban al colegio, al recreo y a las tomas. Entonces, ahí tenemos resultados. No tienen nada, nada de antinatural lo que está sucediendo. Y ellos son unos amateurs que se aprovecharon de las circunstancias, les gustó ser famosos y pasaron del aula, que ni siquiera lo hicieron de manera brillante, como repito, sin ningún mérito. Y llegaron y se instalaron ahí, no les trabajaron un día a nadie, nunca hicieron una empresa, nunca dieron trabajo, nunca tuvieron una familia, nunca tuvieron responsabilidades y se echaron un buque encima. Pero yo creo que ellos sí cumplen cuando la gente dice que Boric es tonto, que Boric es amateur, que no saben. No, 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 no. Él lo está haciendo brillantemente porque su misión es destruir nuestra sociedad. Y eso es por encargo de las Naciones Unidas, que está llena de zurdos. Y es por encargo de otra gente que los manipula, vienen a controlarlos. Cada vez que hay un problema en Chile, llegan de las Naciones Unidas inmediatamente a controlarlos, a tomar parte de un... Y son gente de las Naciones Unidas que nadie eligió. En el fondo se están pasando por donde quieren la democracia. La democracia es que la gente elige a un subrepresentante y los de las Naciones Unidas no los ha elegido nadie más que un círculo. Hay políticos que lo califican como el peor gobierno de los últimos 10 años de Chile. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo diría que de los 200 años. O sea, yo nunca he visto a alguien cometer errores, errores entre comillas, vuelvo a decir que no son errores. Nosotros dependemos, por ejemplo, tecnológicamente a Israel muchísimo. Lo que también considero un error depender militarmente de un solo país. Tendríamos que ser más inteligentes los militares y depender de muchas partes para que cualquier problema que haya con esa parte nosotros no nos quememos así. Y sin embargo, él provoca problemas, qué sé yo, con Argentina, provoca problemas con Israel, provoca problemas que nos dejan desnudos frente a nuestros vecinos que siempre han sido difíciles. Entonces, él no tiene idea de geopolítica o tiene idea de geopolítica, pero ha cometido errores demasiado grandes. Entonces, yo nunca vería a un tipo maduro, a un tipo maduro, no me estoy refiriendo a la resolución, sino a un tipo que tenga madurez, cometer errores de tan cabrón chico, de tan principiante. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, eso mismo, votarse a Braucón contra Israel sabiendo que nosotros dependemos militarmente de Israel en cuanto a la tecnología. Eso es hacerle una zancadilla al país. Ben, antes te mencionaste, te referiste a las Naciones Unidas como que está llena de zumbos. ¿Qué entiendes a los zumbos? Absolutamente. Eso es un plan del globalismo, que no es lo mismo que globalización. La globalización es todo lo que nosotros estamos teniendo con Internet, como todo eso está bien. Pero el globalismo es una ideología que pretende aprovecharse el planeta destruyendo las naciones. Y evidentemente que la izquierda se ha prestado, son gente que impone su criterio sobre las leyes de las naciones y no tienen derecho alguno. Y los países poderosos, como Rusia, como el mismo China, no los pescan. Aquí en Chile los pescan simplemente porque nuestra generación de hombres, y digo, nuestra generación, la mía, tiene la culpa de que estos cabros estén gobernando. Porque yo me acuerdo que yo venía a Alemania y todo, decían, no, si los cabros van a solucionar problemas. Yo me acuerdo perfectamente, cada vez que venía, decían, no, si los cabros están, hay problemas, pero los cabros, las nuevas generaciones... Bien, por quitarle el culo a la jeringa, nosotros le pasamos irresponsablemente a unos pendejos el gobierno. Y es que nuestra generación lo ha hecho muy mal. Mi generación tiene la culpa por no hacerse cargo de lo que tenía que hacer. ¿La generación post dictadura? Sí, le dimos en bandeja a ellos por evitar problemas. Mira, la generación de hombres, de chilenos, que son bastante cobardes. Aquí siempre son las mujeres las que sacan a Allende, lo sacaron las mujeres, a Pinochet también la presión la hicieron las mujeres. Y seguimos dependiendo de las mujeres, ¿dónde están las bolas, digo yo? En el programa online dijiste, refiriéndote a los artistas de los finales de 60 y toda la década del 70, como Quilapayón y Yapu, que te refiriste a ellos como que tú eras el que iba a cantar a Carrascal. Porque grupos como Quilapayón y Yapu habían vivido un exilio dorado de cinco estrellas. ¿Sigue manteniendo esa afirmación? Absolutamente. Mira, yo si hay algo que me arrepiento, y lo digo sinceramente, fue el haber tomado mi guitarra en los 80 cuando yo era número uno de este país, y haber ido a Carrascal, a las poblaciones, a todos los lugares, por los pobrecitos exiliados que estaban viviendo bastante mejor que nosotros. A ellos los apoyan. Acuérdense que la izquierda es internacional. Y ahí hay un asunto muy clave. Ellos donde vayan van a ser apoyados. Ellos pueden hablar de política sin que los censuren la municipalidad y todo como lo hacen conmigo y con todos los que nosotros pensamos. Entonces, a mí me condicionan. No hables de esto para que te contratemos el próximo año. Me lo han dicho muchas veces. ¿Quién, por ejemplo? Me lo han dicho, bueno, a la Municipalidad de Valparaíso, por ejemplo. ¿Te dijo eso? No, la gente que está encargada, Termo Aguilar, que es un tipo que era un cantautor de tercera en los 80, y queda a cargo. Ese es el problema cuando quedan a cargo los que no tienen que estar a cargo. Hay gente, a los que le da yo he aprendido que hay gente que nació para mandar y otros para ser mandado. Y eso no me lo quita nadie la cabeza después de vivir 66 años. Entonces, cuando el que no está hecho para mandar llega al poder, uy, 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 que peligroso. Porque lo usa de inmediato. El alfa, como el alfa, no usa el poder hasta cuando es sumamente necesario, porque él sabe usar el poder. En cambio, los que no están adaptados al poder son prepotentes, usan el poder de inmediato, son abusivos, y no me gusta ser gente. Entonces, a mí me han condicionado muchas veces por lo que yo hablo. Incluso a mí se me fueron dos músicos, porque yo estuve sin filtro, por ejemplo. O sea, como que los que no somos de izquierda no tenemos derecho a hablar de política. ¿Ha recibido censura, Ray, de esos grandes escenarios como el Festival de Viña? 30 años de censura tengo yo en mi cuerpo. Por eso me fui de chica. Porque estaban comenzando a censurar ya cuando me fui. Mi madre, que era muy inteligente, cuando se dio cuenta de la situación que estaba, me dijo, váyase, porque lo van a destruir. Pero hace 30 años ya estábamos en democracia. ¿Quiénes se censuraron? Sí, lo que pasa es que en democracia yo empecé a tener problemas al comenzar a hacer preguntas incómodas. Yo pensé que con la democracia llegaba la cultura. ¿Dónde está que no la veo? ¿Dónde está que no la veo? Cuando yo digo que con Pinochet, siendo dictador, teníamos más cultura en los medios, en la televisión, en el Festival de Viña. Estaba Gervasio, Florcita Motuba, los Santiago Volno de Extremo. Están toda esa gente en los canales de televisión, en el Festival de Viña. Y llega este momento y tenemos una música terriblemente ordinaria, tenemos muy poca cultura, donde los políticos son las estrellas. Los buenos gobiernos, dice Lichín, un libro que yo sigo, tiene 4.500 años, los buenos gobiernos no se notan. No tienen por qué notarse. Los políticos no tienen por qué ser estrellas. Dejen que seamos estrellas los artistas, los que tenemos un talento para mostrar. Pero no los políticos. Los políticos es que tendrían que estar solucionándolo a los polonemos, no haciéndose la figurita de televisión. Lo que nos tocó vivir en los últimos 5 años está marcado indudablemente por el estallido social de 2019. ¿Cómo viste tú ese proceso? ¿Realmente fue un proceso de manifestación popular para exigir demandas? No, no. Acuérdense que eran 5 temas que habían en disputa. Nadie pidió cambiar la constitución. Nadie. Eso fue una decisión del Partido Comunista, que viene encargado a la Nación Unida, cambiar la constitución para que los países se bajen los pantalones y puedan deshacer e implantar el gobierno mundial. Ese es el truco, ese es lo que ellos pretenden. No pretenden cambiar una constitución para el bienestar del pueblo. Eso es mentira. Habían 5. Fíjate que cuando yo llegué, a mí me tocó vivir con un sobrino, en los días que yo llegué me estaba adaptando a Chile, en el sexto piso de Santa Rosa con la Alameda. Así que vi todo, como el History Channel a veces muestra la lucha de los ejércitos, vi todo. Era completamente organizado. Ahí no hubo espontaneidad. A la gente en Chile no le gusta el caos, no le gusta la violencia, no le gusta el desorden. Los chilenos somos un pueblo bueno, un pueblo que nos gusta trabajar, un pueblo que nos gusta estudiar y que nos gusta hacer las cosas por nuestro propio. A nosotros no nos gusta. Al chileno, si tú vas al campo, que yo viví en el campo hace poquito en San Fernando, el tipo de campo es un tipo forzado. No por algo llegamos a ser el número uno de Latinoamérica. Ah, pero hoy día tenemos problemas como por ejemplo la corrupción. Chile está lleno de corrupción. Es una debilidad espiritual de los chilenos. Es una debilidad espiritual. Fíjate que no hay oposición en Chile. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque están todos agarrados a la corrupción. Si tú hablas yo te denuncio. No hay oposición porque está paralizada por la corrupción. Entonces hay que dudar de los blanditos. Los blanditos son los más corruptos. Los más duros en este momento son los que dicen la verdad y los que están menos corruptos. ¿Quiénes son los blanditos, por ejemplo? Pues Chile vamos, Chile fuimos, como le quieran llamar. O sea, está lleno. Yo te aseguro que si escarbas un poquito por ahí, huy, huy, huy las cosas que van a hacer. ¿La centro derecha, tú te refiero? La centro derecha. ¿La principal candidata de la encuesta venía de centro derecha? ¿Evely Matei es blandita? ¿Ah? ¿Evely Matei es blandita entonces? Sí, bueno, yo también cuando ataca a Bukele, que lo que se necesita en Chile es un Bukele. Cuando Evely Matei ataca a Bukele, ya no me produce confianza. Cuando viene un comunista y la abraza y ella se pone súper tierna, tampoco me produce confianza. ¿Cierto? Entonces, yo prefiero en este momento, y me digan machista porque quieran, en este momento si tú una mano dura, de hombre, para arreglar el país. Ya, tú hablabas de Evely Matei, pero quien ha estado ahí como tranquilita y poquito a poquito se ha ido metiendo en el tema de las presidenciales es Michelle Bachelet. ¿Qué opinas de ella? Yo creo que Cass y Matei son los candidatos de los medios de comunicación, no de la gente. ¿Qué opinas de Michelle Bachelet? Oh, debería estar presa. En un país serio con lo que le ha hecho. Ella sacó las minas antipersonales para facilitar la inmigración ilegal. Es una tradición a la parte. Pero no es un delito, ¿por qué tendría que estar presa? Está juzgado como la tradición a la patria. Todavía existe en esta constitución. ¿Y eso fue una tradición a la patria? Sí, obviamente. Si tú quieres que te invadan el país, porque no es una inmigración, es una invasión, saca las minas personales y le abre las puertas, todo su ancho a los inmigrantes ilegales. Y eso es lo que hizo Bachelet por encargo de las Naciones Unidas. Por eso se ganó el puesto en las Naciones Unidas. Porque, por favor, es concedido. ¿Tú estás diciendo que eso fue a propósito? Absolutamente. Favores concedidos. Tú me abres Chile, tú desarmas Chile y te ofrecemos un puesto. No ofendió. ¿Y qué sería para ti entonces el candidato idóneo para la presidencia de Chile? En estos momentos yo al que veo más perfilado y por su firmeza y por su honestidad, para mí es Kaiser. En segundo lugar, pondría, para las circunstancias graves que está viviendo Chile, el alcalde Carter. Y en última instancia, como un mal menor, Pedro Pul. Así de simple te lo digo. ¿De Osorno? Sí. Y que ni un medio lo pesca porque él no es candidato de los medios de comunicación. ¿Y cuál es el planteamiento que te gusta de Kaiser? Que es firme, que tiene las cosas claras, que sabe cuáles son los principales problemas. Los principales problemas en Chile no son, el LGTB no son, todo eso es que lo hacen. Esos son problemillas para desviar, para desviar la atención de los verdaderos problemas reales. Eso lo inventó el poder mundial o la elite mundial lo inventó para que nosotros nos ingrupiéramos con esos problemas que no le importan a la mayoría, pero sin embargo te distraen y los medios de comunicación colaboran mucho. Pero a ver, tú hablas de problemas reales. El problema más real que tenemos hoy en día es la crisis de seguridad. La seguridad, absolutamente. ¿Se necesita mano dura para combatir eso? Es un buque, ya lo dije, o sea, se necesita mano dura. Pero los militares se necesitan, por ejemplo, algunos alcaldes están pidiendo militares en sus respectivas comunas. ¿Tú crees que los militares solucionan el problema rápidamente? Absolutamente. Cuando dicen que no lo solucionan es un demagogo. O sea, cuando hay firmeza. No los militares cuando lo ponen en la frontera van a hacer de no sé qué cosa que no pueden disparar. No, denle atribuciones reales de defensa a los militares. ¿Denle atribuciones reales? Sí, porque el problema es grave, se está matando a la gente. O sea, ¿quién le devuelve la vida al hijo, al padre de una persona? Nadie. Y lo están matando todos los días. ¿Pero quién tendrían que ir a matar los militares, por ejemplo? Al agresor, al delincuente. O sea, los militares también debían estar a cargo de la seguridad en las calles. Si en este momento han descabezado, la izquierda ha descabezado y ha debilitado a Carabineros. Mira los armamentos que tienen Carabineros con el armamento profesional, automático de los delincuentes. Lo están exponiendo y eso no es casualidad, eso lo han hecho a propósito. Hoy día las guerras no se hacen con uniformes y batallones. Hoy día las guerras se hacen con inteligencia y se hacen con determinaciones de ese tipo. Por ejemplo, sacar las minas antipersonales, debilitar a Carabineros, esa es parte de una guerra que se llama. Hay militares ahora en la zona macro sur, pero sin embargo, igual ocurre lo de los Carabineros fallecidos. Claro, porque todavía no se ha implantado un régimen firme. Estamos recién y los Carabineros tienen problemas. Hay estrategias muy sucias, ellos los llamaron a ayudar. Ya, pero resulta que ya, los militares han dicho en 72 horas nosotros resolvemos el problema y les creo. Pero tienen que dar las atribuciones. Tienen que dar las atribuciones, pero resulta que estamos con el enemigo en la moneda. Ese es el problema. A propósito de eso, se supo en nuestro país que nuestros vecinos, Bolivia, están comprando algunos drones, que es una herramienta militar muy poderosa y muy moderna, lo cual produjo cierto temor en ciertos sectores de nuestra ciudadanía. ¿Tú crees que estamos corriendo algún riesgo internacional al haber esta mano blanda a la cual tú te refieres? Mira, a Chile se han querido comer internacionalmente en las dos llamados a votación constitucional. Como no pudieron, ahora nos están creando problemas con los vecinos. Eso es planificado, eso no es casual. Ya, y que Boric le ponga problemas a Israel, siendo que es lo que nos surte de tecnología militar, también es parte del plan. O sea, ¿nos estamos debilitando militarmente los chiles? Sí, pues, nos estamos debilitando militarmente nuestras defensas. Como no pudieron, vuelvo a repetir, la constitución venía con la trampa de que... La constitución había que bajarlo en los pantalones, en nuestras defensas. Y quedamos de nuevo frente a la inmigración, acuérdate que querían meter millones de migrantes. Al pueblo chileno lo quieren disolver en millones de migrantes. No les gusta nuestra nacionalidad. El ataque que estamos sufriendo directamente al pueblo chileno, no es a la clase alta, no es a la derecha, no es a los militares, no es... No, es al pueblo chileno. Les molestamos que nosotros seamos, que amemos tanto nuestra nacionalidad. ¿Ataques de la ONU se contó? Absolutamente. ¿Y era lo que el presidente Piñera probablemente se refirió cuando dijo un enemigo poderoso? Sí, yo creo que Piñera tenía un problema ahí de conciencia, por un lado, y de ser práctico. Cuando a ti te ayudan, cuando a ti la CIA te ayuda a escapar de la justicia, te tienen en el bolsillo paciente. ¿Eso pasó con el presidente Piñera? Sí, sí, sí. Bueno, cuando te ayudan de esa manera, o si no, te ibas preso. La CIA no es tonta, la CIA es un servicio de inteligencia, ellos saben a quién ayudan. Y lo tenían en el bolsillo paciente. La CIA ayudó el presidente Piñera. Pero Piñera tenía también un carácter republicano, un carácter también de ver por la nación. Y yo creo que tenía un problema grave. A él lo habían ayudado, estaba acondicionado, pero también, por otro lado, amaba a Chile y veía que no había nada que hacer. Y lo presionaron por... El enemigo interno lo presionó, pero el enemigo interno estaba dirigido desde afuera. Bueno, tú hablas de este enemigo interno, ¿cómo se puede recuperar el Chile que teníamos antes? Con un Bukele. ¿Pero quién es él? Con un Bukele chileno, un tipo tan firme como Kaiser, como Carter y como Pedro Pulque. Lo que mencionaste recién, porque Bukele construyó una cárcel para más de 30 mil murciarios. Y los malos tienen que estar en la cárcel. Pero en Chile eso suena casi hilarante, hacer una cárcel para 30 mil personas. ¿Quién la va a querer? ¿Quién va a querer una cárcel así cerca? Los que vean la cárcel como un buen negocio. ¿O sea, tendría que entregársela privados? Es posible, como en Estados Unidos, como en algunos otros lugares. Porque si el Estado no puede, tiene que votar a licitación. ¿Quién se queda con la cárcel? ¿Quién la construyen? Pero lo importante es que dirijan eso. Porque los malos tienen que estar abajo y dominados por los buenos. Ya, pero ¿quién mete a los malos a estar en toda la cárcel? Porque también tiene que ser el Poder Judicial. Un presidente que quiera a su pueblo y que quiera protegerlo y que dé la atribución a nuestros organismos de defensa. Y los militares están condicionados, están presionados, los canabineros también. Y debe considerarse eso en la próxima votación. Ojalá, por mí, que este gobierno no llegue a su término y no tengan que llamar a una elección nuevamente de presidente. Porque el caos que hay es terrible, mucho más grande de lo que dicen en los medios de comunicación. Una trigua. ¿Una trigua deberíamos tener en Chile? Deberíamos tener en Chile, mira, si tenemos un país maravilloso. Tenemos un país que hay, perdón, hay que ser huevón para pasarlo mal en este país. ¿En serio? En serio. Que un pueblo se amargue teniendo estos paisajes, teniendo la fruta, teniendo lo que tenemos, teniendo 4.000 kilómetros de costa con los mariscos más ricos del mundo, teniendo los metales que tenemos. Por eso que nos echan el ojo, por nuestra riqueza. Es verdad. Nos echan el ojo de afuera porque quieren disolver al pueblo chileno. Y dicen, ¿cómo un pueblo así, tan naif, tan inocente, tan bueno va a ser dueño de tanta riqueza? Eso es lo que quieren. En su intervención, Oscar Andrade cuestionó la capacidad y los méritos de Gabriel Boric para ocupar la presidencia. Andrade afirmó que la elección de Boric fue un error del pueblo chileno debido a su falta de experiencia y preparación. Según el cantante, Boric y su generación solo han desprestigiado al país. Andrade fue más allá al sugerir que la ONU, a la que calificó como una organización dominada por zurdos, está detrás de una agenda para destruir la sociedad chilena, utilizando a Boric como su herramienta principal. Con estas declaraciones, Andrade dejó humillado y en ridículo a Boric, mostrando su falta de liderazgo y experiencia. Andrade también reflexionó sobre su propio pasado, lamentando haber apoyado a los exiliados chilenos durante los años 80. En su opinión, estos exiliados vivían en mejores condiciones que muchos chilenos que permanecieron en el país. Además, Andrade denunció que ha enfrentado censura y condicionamientos por sus opiniones políticas, mencionando que ha perdido oportunidades profesionales y miembros de su equipo musical debido a su participación en programas como Sin Filtros. Este comentario dejó aún más en evidencia la incompetencia de Boric, humillándolo y dejándolo en ridículo por no poder gestionar adecuadamente la libertad de expresión en el país. En conclusión, las declaraciones de Oscar Andrade han puesto de manifiesto las profundas divisiones políticas y sociales que existen en Chile. Sus claras y reales acusaciones contra el activista comunista Gabriel Boric y la ONU han generado un fuerte debate sobre la influencia externa y la capacidad de liderazgo del presidente. Al lamentar su pasado apoyo a los exiliados y denunciar la censura que dice enfrentar, Andrade subraya los desafíos que enfrentan las figuras públicas al expresar opiniones políticas contrarias a las corrientes dominantes. En cada paso, Andrade dejó humillado y en ridículo a Boric, subrayando la percepción de incompetencia y falta de liderazgo del presidente en el ámbito político chileno. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!